Vamos a dar inicio a esta actividad tan especial del Día de la Mujer y de la Madre en Rusia para Ñanomé, Ciudad Ponderosa y el Country Club Ponderosa es un placer recibirlos esta noche tan especial de hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.